Pasamos el tiempo buscando la felicidad Pasamos el tiempo ocultando la realidad Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me creo Quisiera contarles que me ahogo en sentimientos Aunque no exprese lo que siento Un vacío llevo adentro Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me creo Yo no creo en palabras perfectas Solamente en aquellas sinceras Ya no quiero vivir de mentiras Solo quiero gritar Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero 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 Quisiera gritarle al mundo entero